y qué tal banda banda el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y pues el vídeo trata sobre un vago que me pidió pvp me llamo heroico de papel y pues bueno les presento lo millaota que le metí y 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.